A mi familia que me ha ayudado mucho a hacer estos quince, yo he tenido muchas pruebas, mi familia también, aleluya, pero con la gloria de Dios seguimos adelante, amén. Yo he preparado un alabanza, que habla de muchas pruebas, porque yo no pude llegar acá si no fuera por Dios, amén, aleluya. Yo desde chiquita estoy diciéndole a Dios que no viniera, porque yo quisiera que mis quince viniera, que toda mi familia esté así en mi iglesia, amén, pero creo que hoy va a ser la obra de Dios, amén, aleluya. Y yo tengo una alabanza para Dios, amén, que Él me da Dios en sueño y ahorita lo voy a cantar, amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea Dios. 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 ¡Gracias! 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 El silencio en el rey, mi atención Mi desesperación, ya estás escuchando Que me ayudará a ver la verdad y el perdón Pero tú hablaste y yo caminé Tú me listes, que yo llegué Pero tú hablaste y tú y tú quedé Alkymé en lo que trae yo, yo llegué Yo cantaré, yo venceré No cantes mías, no llorar Yo cantaré, porque yo hablaste Porque yo hablaste, porque yo hablaste Yo cantaré, yo cantaré Porque yo hablaste, porque yo hablaste Yo caminé, yo caminé Yo cantaré, yo cantaré Yo cantaré, yo cantaré Gracias 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 Gracias